¡Ay, me quito! ¡Mirá! ¡Ay, qué bien que baila el tata! ¡Mirá! ¡Oh! ¡Mirá! ¡Oh! ¡Ay, suena hermoso! ¡Nera! ¡El corpiño! ¿Y el otro es la tanga? ¿Qué hicieron? ¿En complot? Yo al revés, mami. No se toca la tanga ni el corpiño. ¡Barazo! El corpiño y la tanga. ¡Joder, joder! ¡Están col�� Rudy! ¡Ay, yo! ¡Solo? ¡ELEDAD&